Hola chicas, les quiero comentar algo vamos a estar aquí trabajando una florecita en tercera dimensión porque fíjense de que este pincel es nuevo pero no sé cómo lo boté y se me partió cabal ahí donde estoy poniendo el centro de la girasol y no hallaba ni cómo restaurarlo porque ya le había puesto acrílico cristal y no me pegaba y si me pegaba se miraba se salía por ambos lados y tenía que limarlo y lo que no quería yo era quitarle lo rosado al pincel entonces se me ocurrió una magnífica idea de hacerle florecitas ahí al contorno para que se viera bonito y decidí hacerle una girasol esa es la primera flor que estoy haciendo pero pude hacerle dos y es excelente porque se adhiere bien y así fue como yo restauré el pincel porque básicamente no lo quería tirar es nuevo y ustedes saben que un pincel es caro aquí donde yo vivo este pincel me costó 300 quetzales es de Mia's Secret y es original son cerdas 100% colinsky no son sintéticas a este pincel no se le pega el acrílico por eso es de que me dio pesar un poquito entonces busqué la manera de cómo restaurarlo y créanme que si se puede lo estoy usando perfectamente bien lo único que ahora ya decoradito entonces quise grabarles este pedacito para que vean que para todo hay solución espero les guste el video y puedan verlo adiós chicas Adiós chicas Adiós chicas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.